Estas son las oficinas de uno de los emprendimientos que este miércoles recibió la aprobación administrativa para convertirse en una mediana empresa. Una figura que se incorpora en el país, yo creo que para bien, va a ser sin dudas un camino sin retorno, un camino para avanzar en aras de la economía del país y por supuesto de la economía nuestra como equipo, como empresa. La aprobación administrativa recibida este miércoles da inicio a un proceso de trámites para la constitución de la personalidad jurídica que como paso inmediato tiene la apertura de la cuenta bancaria para la aportación del capital social. Luego de que esas aportaciones efectivamente estén realizadas, pues nada, el trámite pasa a la notaría, donde se otorga la escritura notarial ante notario público y bueno, el paso posterior a esto es ya la inscripción en el registro mercantil que es lo que otorga la personalidad jurídica y con lo que se crea y constituye la MIPIME como persona jurídica. Entre las ventajas de alcanzar esta condición se encuentra la de acceder a más servicios. Por ejemplo, servicios especializados de Texas o servicios para comprar determinadas cosas que solo eran excesibles para personas jurídicas. Pero también nos cambia mucho más, nos cambia la contabilidad, nos cambia la forma de hacer negocios, cambia la percepción que tienen las empresas que nosotros hacemos contratos con nosotros. Cinesoft, empresa del Ministerio de Educación, ahora también será el socio mayoritario de dos MIPIMEs estatales. Edumedia, dedicada a la producción de materiales educativos con contenidos que no son escolares y otra para la recreación, cuya expresión más notable es el manejo que han hecho del Palacio Tecnológico Finca de los Monos. Y por tanto, decidimos también que esa parte que tiene un know-how ya propio, convertirla en una PYME que entonces se encargue de atender todas las solicitudes que tenemos, de gestionar proyectos de desarrollo local relacionados con la recreación sana, con la cultura. La diferencia entre la empresa estatal y la PYME es que Cinesoft como empresa responde a compromisos con el Ministerio de Educación y las PYME, de las cuales es socio mayoritario, se manejan en otro ambiente de dirección. Estamos hablando de la posibilidad ahora mismo de tener su plantilla, aprobar por ella misma, pero además ahora mismo de negociar con los trabajadores el salario. No tiene un plan que cumplir, simplemente es el compromiso de todo para ser más rentable, de tener más producción, más productividad y ser más competitiva a la hora de trabajar. Un engranaje que también abre nuevos espacios para los profesionales y técnicos cubanos. Nosotros somos jóvenes formados en las universidades cubanas, aprovechamos ese sistema educacional universal y gratuito. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora como PYME es retribuyendo ese saber a la sociedad cubana, pero lo estamos haciendo desde nuestras propias ideas, desde nuestros proyectos de vida. La semana pasada especialistas del Ministerio de Economía daban cuentas de haber recibido más de 100 solicitudes a través de la Plataforma de Actores Económicos. Hoy informaron que se sigue trabajando en la verificación y asesoramiento de los proyectos inscritos y que la aprobación de las MIPIMES será un proceso continuo dentro de la política económica nacional. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.